Hola youtubers, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro vídeo con las recomendaciones de la semana. Hoy con un especial estrenos. Nuevas producciones que están esperando vuestros likes en nuestros canales de YouTube. Hoy empezamos con una clase de marketing en el canal Top Trending Video porque los chicos de Haciendo la Mierda han decidido promocionar así su nueva serie hecha especialmente para nosotros y para vosotros. Vamos a publicar 12 vídeos en el canal de Top Trending Video. Será genial, será especial. Cada 15 días un nuevo vídeo, un nuevo vídeo, sí, sí señorito, un nuevo vídeo, se lo digo a usted, se lo digo a usted también. Saltamos ahora al canal de Seestrena porque otro que ha sido muy obediente enviándonos su vídeo de presentación ha sido Chico Morera, el Carlos Bollero de Internet. Así es como cumple él con los 30 segundos obligatorios en YouTube. Pero ¿qué pasa? Para los que no me conozcáis me llamo Chico Morera y muy probablemente acabe cayéndoos mal. Para los que ya me conocéis, hey, ¿qué tal? Me han pedido que haga un vídeo presentándome así que aquí me tenéis. Lo único que falta por decir es que a partir de ahora podréis verme cada semana en este canal haciendo reviews de cine. Supongo que poco más hay que añadir pero para que el vídeo monetice tienen que pasar 30 segundos así que mientras podéis aprovechar para suscribiros, dejar cualquier chorrada en la caja de comentarios o compartir el vídeo. Quieranme. Yo me piro ya, cuando pasen los 30 segundos corta. Volvemos al canal de Top 30 en vídeo para que veáis cómo hacemos sufrir a los famosos. Y es que estábamos cansados ya de tanta entrevista a pelota, así que fuimos a buscar a una mujer con perlas, la que tenía más mala leche en la parroquia jugando al bingo, para destrozar primero a Hugo Silva. Vamos a empezar. El año pasado apareciste en un vídeo pidiendo justicia por las víctimas del franquismo. No, bueno, no fue el año pasado, fue hace dos años. Pero, vamos, sí, sí que... Oye, ¿por qué no haces otro vídeo pidiendo perdón por lo de Paco y Vela? ¿Crees que la humanidad se merecía esa mierda? ¿Qué asignatura te quedó pendiente? ¿La de actuar? ¿Qué crees que prefieren las mujeres de ti? Se lo digo, señora. Y para rematar damos la bienvenida a A3Tube a Lowlogium. Su papel será comentar con total honestidad que supusieron para la historia de la televisión series como Farmacia de Guardia o programas como Sorpresa Sorpresa. Seguro que no tienen ningún sentido como tampoco lo tiene el tráiler de presentación que nos ha enviado, mira. ¡Ey! Pues esto ha sido todo por hoy. Hinchadnos a me gustas, comentarios y follows porque para eso nos hemos currado este vídeo. Os estaré vigilando. ¡Hasta luego!